Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfien. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de octubre de 2021. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Proverbios Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lectura alternada, Salmos Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jehová y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guardan sus mandamientos. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Lucas Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahí, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hechos Pedro y Juan Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y andudo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Salmos. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Isaías. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El pecado, la enfermedad y la muerte no tienen fundamentos en la verdad. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente, es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad, del pecado y de la muerte, y destruirlos. La ciencia cristiana revela que Dios no es el autor del pecado, la enfermedad y la muerte, sino que es principio divino, ser supremo, mente, y que está exento de todo mal. Enseña que la materia es la falsedad, no la realidad de la existencia, que los nervios, el cerebro, el estómago, los pulmones y demás, no tienen como materia inteligencia, vida, ni sensación. No hay ciencia física, puesto que toda verdad procede de la mente divina. Por tanto, la verdad no es humana ni es una ley de la materia, porque la materia no es un legislador. La ciencia es una emanación de la mente divina, y sólo ella es capaz de interpretar a Dios correctamente. su origen es espiritual, no material. Es una declaración divina, el consolador que guía a toda la verdad. El pecado y la enfermedad tienen que pensarse antes que puedan manifestarse. La madre es el educador más poderoso, ya sea a favor o en contra del crimen. Sus pensamientos forman el embrión de otra mente mortal e inconscientemente la modelan, ya sea por un modelo que le es odioso a ella o por medio de la influencia divina, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De ahí la importancia de la ciencia cristiana que nos hace conocer la mente única y la disponibilidad del bien como remedio contra toda angustia. Los padres debieran enseñar a sus hijos a la edad más temprana posible las verdades concernientes a la salud y a la santidad. los niños son más dóciles que los adultos y aprenden más pronto a amar las sencillas verdades que los harían felices y buenos. Jesús amaba a los niños por estar libres de mal y por su receptividad a lo que es justo. mientras la edad madura claudica entre dos pensamientos o lucha contra falsas creencias la juventud hace progresos fáciles y rápidos hacia la verdad. Una niñita que ocasionalmente había escuchado mis explicaciones se lastimó un dedo gravemente. Pareció no hacerle caso. Cuando se le preguntó acerca de ello contestó ingenuamente no hay sensación en la materia. Se fue corriendo con ojos alegres y añadió poco después mamá el dedo no está nada dolorido. Quizás hubieran pasado meses o años antes que sus padres hicieran a un lado sus medicamentos o alcanzasen la altura mental que su hijita alcanzó con tanta naturalidad. Las creencias y teorías más obstinadas de los padres a menudo ahogan la buena semilla en la mente de ellos y en la de sus hijos. La superstición como las aves del cielo arrebata la buena semilla antes que haya brotado. A los niños debiera enseñárseles la ciencia cristiana o sea la curación por la verdad entre sus primeras lecciones evitando que hablen de teorías o pensamientos acerca de la enfermedad o que los abriguen. Para evitar que vuestros hijos experimenten error y sus sufrimientos no permitáis que entren en su mente pensamientos pecaminosos o enfermizos estos últimos deben excluirse sobre el mismo principio que los anteriores eso hace accesible a la ciencia cristiana a edad temprana algunos enfermos son reacios a conocer la verdad o a enterarse de la falacia de la materia y sus supuestas leyes se entregan un poco más a sus dioses materiales se aferran a una creencia en la vida e inteligencia de la materia y esperan que ese error haga por ellos más de lo que están dispuestos a admitir que el único dios viviente y verdadero pueda hacer impaciente con vuestras explicaciones y reacios a investigar la ciencia de la mente que les liberaría de sus padecimientos se aferran a las creencias falsas y sufren las consecuencias engañosas la ciencia divina invierte el falso testimonio de los sentidos materiales y así destruye los fundamentos del error de ahí el antagonismo entre la ciencia y los sentidos y la imposibilidad de lograr una comprensión perfecta antes de eliminar los errores de los sentidos las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos armoniosos e inmortales a los mortales el hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma de ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual dios nunca decretó una ley material para anular la ley espiritual si hubiere tal ley material se opondría a la supremacía del espíritu dios e impugnaría la sabiduría del creador jesús anduvo sobre las olas alimentó a las multitudes sanó a los enfermos y resucitó a los muertos en directa oposición a las leyes materiales sus actos eran la demostración de la ciencia venciendo las falsas pretensiones de los sentidos o leyes materiales nada es más desalentador que creer que existe un poder opuesto a dios o el bien y que dios provee de fuerza a ese poder antagónico para ser usada contra el mismo contra la vida la salud y la armonía la verdad no hace leyes para regir la enfermedad el pecado y la muerte pues ellos le son desconocidos a la verdad y no debieran ser reconocidos como realidad se aproxima el momento en que la mente mortal abandone su base corpórea estructural y material en que la mente inmortal y sus formaciones sean percibidas en la ciencia y las creencias materiales no obstaculicen las realidades espirituales el hombre es indestructible y eterno un momento de conciencia divina o de la comprensión espiritual de la vida y el amor es un goce anticipado de eternidad esa elevada visión obtenida y retenida al comprenderse la ciencia del ser tendería un puente de vida percibida espiritualmente sobre el intérvalo de la muerte y el hombre estaría en la plena conciencia de su inmortalidad y armonía eterna donde no se conoce pecado enfermedad y muerte el mejor sermón que jamás se haya predicado es la verdad practicada y demostrada en la destrucción del pecado la enfermedad y la muerte los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede no puede ni no puede ni 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 Gracias.